Fuimos convocados por el Ministro de Economía, del Ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, que nos recibió con nuestra Secretaría General el día de ayer. Fuimos, perdón, antes de ayer, fuimos a su oficina y bueno, nos pidió una visión de cuál era la situación a nuestro entender, que bueno, que fue reflejar ni más ni menos que lo que cada uno de nuestros afiliados y afiliadas nos dice a diario, que los números no dan, que nosotros entendemos que rápidamente hay que sentarnos a discutir, que nosotros pretendíamos el primer trimestre quedar, empatar o quedar algún punto por encima de la inflación con los salarios para recuperar el poder adquisitivo, que no estamos ajenos a la situación económica del país, que entendemos las dificultades que hay por los índices de inflación y también por la escalada del dólar, de los precios y de un montón de situaciones económicas generales, políticas y macroeconómicas, pero que este ajuste no lo pueden pagar los trabajadores. Eso es una definición tajante de parte de Fabiola, que esta situación económica y esta tragedia económica que estamos atravesando no la pueden pagar los trabajadores, la tienen que pagar los que más tengan y no es el sector obrero. Entonces, queremos ser bien claros en que la cláusula de mayo de revisión nos queda larga, si nosotros nos sentamos, como viene pasando con todas las cláusulas, a fines de cada mes, si nosotros nos sentamos a fines de mayo a rediscutir el acuerdo paritario nos queda larguísimo, nosotros queremos rápidamente sentarnos a discutir, empezar las conversaciones, esto que estamos diciendo ahora, que se lo dijimos de manera informal en una reunión y que lo estamos diciendo ahora por los medios de comunicación, queremos decirlo en una mesa formal en la cual empecemos a discutir y a tener un ida y vuelta y rápidamente dar una solución. ¡Gracias!